Amanece otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía Te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas